Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y hoy os traigo información del próximo pack de mapas que va a salir, llamado Revolution, todo el mundo lo sabe, que van a salir 4 mapas para el multijugador, un mapa llamado Die Rise para zombies, muy parecido al tema de Transit, se ve que será un mapa enorme, con después 5 mapitas pequeños en los que podremos jugar supervivencia, no se sabe si saldrán trampas, no se sabe si saldrán armas especiales, lo que sí que sé, y por eso mismo hago este vídeo, es que va a salir un nuevo modo de juego de zombies. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en el de toda vida polis y cacos español, los polis tienen que pillar a los cacos y los cacos no se tienen que dejar pillar por los polis, esto sería humanos y zombies, entonces va a haber jugadores que sean zombies, va a haber jugadores que sean humanos y yo creo que el objetivo es acabar todos zombies, de hecho si un zombie come a un humano, el humano, o sea ese zombie se convierte en humano, entonces igual también tiene que ver con que gane un equipo u otro. Nada más, ya os digo, tenéis en la descripción el trailer, espero que le echéis un ojo porque, bueno, a mí lo que he visto me ha gustado bastante, a ver qué es lo que nos encontramos, a ver si sacan un review o yo que sé, algo relacionado con el tema de zombies, que lo veamos bien, un trailer del mapa bien explicado y demás. Y nada más, ya sabéis que si queréis más noticias como esta, simplemente me lo tenéis que decir cuando sepa algo nuevo, el like favorito al vídeo ayuda un cojón y medio, ya lo sabéis. Un besote para todos ser felices y hasta la próxima, chao.